Así desplegaba la camiseta más grande de Argentina, con el 10 de Messi, vuela amarrada de un helicóptero y muchos argentinos podrán verle lo más alto, durante el partido de la selección argentina contra Croacia. De Leo Messi, de la selección argentina, la previa del partido, hoy Argentina-Croacia, semifinal de la Copa del Mundo y esta camiseta que va a flamear por la Costa Rosaria. Ahí está. Ahí está, que tiene 18 metros sobre vos, eh. La verdad que es muy imponente a la vista. Mirá, mirá, mirá ese plano con el sol, mirá. Bueno. Parece, viste, una camiseta como si fuera un fantasma, viste. Como el logo del mundial mismo, de Qatar, que aparece así. Bueno, le decimos a la gente que esté, porque ahora va a pasar por la costa. Si lo ves, te sacás una foto, si llega a entrar en la imagen la camiseta, le sacás una foto y nos mandás al 341-270-3333, con la camiseta más grande y voladora. Ahí está, eh. Ahí está, eh. Ahí está, eh. Ahí está, eh. Ahí está, eh.